Saber Hacer Colombia Estas no son cualquier tienda, son las tiendas de paz que fortalecen y empoderan las comunidades vulnerables que mejoran su economía alrededor de un escenario de encuentro en donde las sonrisas marcan la prosperidad de los nuevos tiempos y se contribuye a la reducción de la pobreza en Colombia. El mayor reto del Estado colombiano para atender integralmente a la población retornada fue crear espacios de intercambio comercial y centros de acopio que reactivaran la economía local. Esto como parte del ejercicio de reconstrucción del tejido social de las organizaciones y asociaciones comunitarias existentes desde antes del conflicto. Así, en 2011 surge el proyecto Tiendas de Paz como complemento a las acciones del programa Familias en su Tierra en el marco de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. Tiendas de Paz se convierte en la recuperación de los saberes ancestrales de nuestros territorios, de nuestros municipios. Tiendas de Paz cree en nosotros y nosotros creemos en ella, porque nosotros le vendemos los productos a ella, Tiendas de Paz nos los compra. Más que vender nuestros productos, Tiendas de Paz ha sido como un motor para el tejido social y las comunidades en San Rafael. Los beneficiarios de las Tiendas de Paz son productores rurales colombianos en situación de pobreza y vulnerabilidad, agrupados en organizaciones comunitarias que fueron desplazados por el conflicto armado y que se encuentran en condición de retorno o reubicación. Antes en San Rafael una libra de pollo valía $1,600 pesos, en este momento estaba valiendo $3,600. Entonces, ¿qué hizo la gente? Ya dejó de llevarla a las tiendas y lo traían todo a comprobarlos. Entonces, ¿qué dijeron los comerciantes? Hay que pagarlo a como lo paga comprobarlos. Si no se la compra comprobarlos, al menos es un regulador de precio que antes los compradores eran los que ponían el precio, ahora somos los productores los que ponemos el precio a nuestros productos. Hasta el momento, 34 municipios de 10 departamentos cuentan con Tiendas de Paz. Se han apoyado 45 organizaciones comunitarias y beneficiado a 9,405 personas, con una inversión de más de $8,000 millones de pesos, hecha en conjunto por los integrantes de la Alianza. Bueno, los beneficiarios de Tiendas de Paz deben ser comunidades que tengan un asentamiento en territorio, haber desarrollado previamente una dinámica productiva, contar con adecuados niveles de comunicación, saber leer y escribir y necesariamente haber sido atendidas previamente por Prosperidad Social a través del programa de Familias en su Tierra. Los beneficios que he obtenido yo al asociarme acá, he tenido mucho aprendizaje, demasiado. Formé un grupo con las madres de mi vereda, estamos sacando unos dulces muy buenos con la leche. O sea, no venderla solo en leche, sino convertirla en otros productos y traerlos acá y venderlos. Ahí obtenemos más ganancias, porque vamos a vender la leche más bien vendida. No solo la leche, las frutas, estamos haciendo confites de frutas, las mermeladas, los dulces. Todos estos logros han sido posibles gracias a la metodología desarrollada en el marco de la Alianza Público-Privada, integrada por el Departamento de Prosperidad Social, Bavaria, la Corporación Interactuar, USAID, ACDI, BOCA y la Caja de Compensación CONFAMA, esta última desarrollando su trabajo en el Departamento de Antioquia. Las tiendas de paz en Colombia están ocasionando transformaciones económicas y sociales comunitarias que han convertido a los líderes regionales en actores de cambio. Bavaria cree en las alianzas público-privadas. Es así como con el Departamento de Prosperidad Social iniciamos este programa donde la gente trabaja en comunidad para un futuro mejor y para poder retornar a esa tierra que los vio nacer. Hemos logrado aprender que cuando tenemos un gran propósito y nos juntamos actores con distintos intereses, distintas capacidades, distintas complejidades, sí podemos lograr trabajar por una mejor Colombia. Las tiendas de paz se desarrollan con dos objetivos de la Agenda 2030. El primer objetivo hace referencia a la erradicación de la pobreza en todas sus formas en el mundo entero, implementando una metodología de emprendimiento, comercialización, ahorro y reconstrucción del tejido social. Nuestro segundo objetivo es el número 17 que hace referencia a las alianzas para el desarrollo sostenible mediante la alianza público-privada que hemos desarrollado durante estos siete años con los aportes de los aliados para beneficiar a la comunidad representados en experiencia, recursos técnicos, financieros y humanos al servicio de las comunidades beneficiarias para mejorar su calidad de vida. En el tiempo de la violencia éramos unas mujeres sumisas por el miedo, pero ya ahora en adelante no. El empoderamiento que hemos tenido aquí nosotras las mujeres en las piedras es por nuestro trabajo comunitario que estamos dando aquí en la comunidad. Los resultados son la construcción de la iglesia, el acuadulto comunitario, los patios productivos y las especies menores que hemos tenido. Cuando ya los productos, las verduras, lo que es el apio, cilantro, el cebollín, están en producción, las mujeres de Asomupiedra lo que hacen es preparar las verduras y llevarlas a la tienda. Se ha venido trabajando en la recuperación, en la limpieza, y lo que se ha logrado es un mejor ambiente. La gente está tomando conciencia de que en cualquier lado no se puede tirar las basuras. Y el trabajo que tienen los jóvenes con eso es evitando que exista mucha contaminación en la comunidad y sus alrededores. El sueño más bonito que yo tengo acá es que en un momento muchas, muchas familias lleguen a ser socias y todas estemos todos unidos. O sea, no apenas las poquitas que hayamos, sino que todos seamos como uno solo. Todo el pueblo, San Rafaelita, seamos uno solo. Un centro de acopio donde podamos hacer abono alternativo, abonos orgánicos. Y por qué no, en cinco años, tener un restaurante donde usted no solo vea el pollo en esa vitrina, sino que se pueda comer su pastel de pollo con pollo de San Rafael, sus empanadas con maíz de San Rafael, su chocolate de la abuela mía con chocolate hecho en San Rafael. Las tiendas de paz son desarrollo económico, reconstrucción de tejido social, empoderamiento, protección ambiental y son el espacio en el que confluyen sueños desde los cuales se construye un presente próspero, equitativo, justo y feliz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!